hola hola amigos de youtube como están en este vídeo como dice en el título del vídeo son las primeras impresiones de lo que viene siendo la room cianogen mod 10 para xperia s así es nuestros amigos de cianogen mod se han tomado la libertad de desarrollar o se han tomado la molestia de desarrollar una rom para nosotros los de xperia s que tenemos el bootloader bloqueado en otro vídeo que haré más adelante te explicaré qué es el bootloader bloqueado pero entremos en materia esta rom primero que nada nos recibe con este home pack bastante chistoso que se parecen dos dedos de pinza así haciéndolos el gesto de pinza con ambos dedos de una mano y están photoshopeados y opacos bueno están está bastante buena está muy buena la imagen pero si nosotros dejamos presionado aquí podemos verificar que aquí nos aparece la galería nos aparece la opción de sin fondo de pantalla nos aparece el papel tapiz nos aparecen los fondos de movimiento bueno bueno si yo quiero algo de cianogen mod puedo colocar aquí algunos fondos que tienen los desarrolladores de esta de este sistema operativo para tu teléfono bueno aquí puedes ver que las imágenes son bastante realistas bastante buenas muy buenas muy bonitas a mí en lo personal me gustan a mí me gusta este de la ciudad lo voy a dejar con este de la ciudad y bueno bueno aquí ya estamos dentro de la rom y bueno vamos a verificar que que otra cosa con la que nos recibe nos recibe también con un buscador de google el cual no se puede quitar eso es lo malo que no se puede quitar el buscador de google bueno obviamente no está activo hasta que lo activemos después también nos recibe también con un box de aplicaciones movible así es se mueve y lo puedes mover de manera en la que tus aplicaciones te quepan más acá afuera bueno vamos a ver también el el menú de inicio que nos ofrece también las aplicaciones de la rom con las que viene no viene ni siquiera con google apps quiere decir que no viene ni siquiera con las gaps o sea las google apps las de google maps las de youtube no viene con nada de eso las tienes que descargar tú bueno realmente es una ventaja bastante buena porque vas a poder optimizar más tu teléfono y realmente bueno no tenerlo con tanta basura bueno también aquí cabe recalcar que esta rom ya viene roteada bastante bonita bastante buena y viene también con un símbolo de sistema así como si fuera una computadora en la sección de terminal si tú te vas a la sección de terminal de esta rom vas a verificar un símbolo de sistema te recomiendo que no lo abras a menos que sepas de comandos de android bueno también lo que vemos aquí a continuación en esta rom es lo que vemos también es que tiene también un radio fm cosa que el xperia s en lo personal no lo tiene no se lo vi por ningún lado cuando recién llegó a mis manos yo lo busqué y no se lo vi la verdad no lo encontré viene con un radio fm que funciona bastante bien quiero pensar yo bueno ahora que ya sabemos esto bueno te voy a explicar rápidamente la creación de widgets y que widgets trae este teléfono bueno esta rom bueno lo que tiene tenemos el widget de el reproductor de música tenemos el widget de las configuraciones y tenemos el widget de contactos y bueno en lo personal saben que saben a mí que me gusta controlar mis conexiones mis datos todo lo necesario y bueno a mí me gusta en lo personal este widget y lo voy a dejar aquí bueno ya alguna vez que viste las las creaciones de widgets la eliminación de iconos y viste cómo nos recibe esta rom vamos a verificar qué tan rápida es a la hora de marcar un teléfono bueno nos recibe con el con el launcher típico de motorola o con el launcher de los celulares chinos así es de los celulares chinos bueno no 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 tiene no por eso tu teléfono va a ser chino va a ser de otra forma tu teléfono es sony y se acabó bueno ahora vamos a verificar bueno ya vimos que funciona el marcador y que no tenemos defecto en el táctil ahora vamos a ver qué tal funciona a la hora o cómo es la interfaz de mensajería la interfaz de mensajería la verdad aquí pones el contacto al que quieres mandar mensaje en mi caso yo voy a mandar mensaje según yo a un teléfono bueno y voy a escribir el texto bueno podemos verificar también un punto a este tenemos un punto que aquí bueno te aparece un nuevo teclado te cambia totalmente todo la rom te lo cambia todo te cambia el teclado te cambia la interfaz de mensajes te cambia totalmente todo bueno en mi caso yo no voy a enviar ningún mensaje sólo era para que vieran cómo funciona la barra de notificaciones también es muy amigable con el usuario y bueno es bastante fluida y bastante rápida bueno con esto concluyo el vídeo de las primeras impresiones de esta rom de este nuevo sistema que encontré navegando en el internet si tú te quieres bajar esta rom te la dejo acá abajo en la descripción del vídeo el link es de htc manía y bueno si te gustó este vídeo me lo retribuyes con un like me lo retribuyes con una suscripción que no te cuesta nada en el botoncito de acá abajo me puedes te puedes suscribir a mi canal en el botón que dice suscribirse y me puedes dar el like con el botón que dice puntar hacia arriba o un dislike si tú no te gustó este vídeo bueno ahora me despido de ustedes se despide search gonzález hasta la próxima amigos hasta la próxima androides y no olviden que juntos ustedes y yo si tú me sigues en mi canal si tú me sigues en el facebook del canal que es search gonzález juntos gobernaremos tecnolandia y bueno hasta aquí el vídeo y nos vemos en otra ocasión chao